Allá donde la ave canta, muy temprano se levanta un viejo madrugador, para ordeñar a las vacas, también enreda una riata, juega el becerro mejor. Allá donde árboles tantos, coromoro y palo blanco, hay cinchetes y espinos. Allá donde percuma el aire, es donde vive mi padre, ese señor campesino. Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo, mi adoración, mi héroe de mil batallas. De mí lucha con firmeza, el peso de la pobreza, jamás se te doblegará. Mi padre, mi rey de paz, ya tu juventud se acaba, y vas perdiendo terreno. Pero eres el vencedor, siempre serás el mejor, viejo pa' mí eres el bueno. ¡Chale! 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 Jamás te he visto llorar, eres como un pedestal, un hombro, para apoyarme, para apoyarme, junto con mi madrecita, esa linda chaparrinda, Que tanto te ayudo a formarte Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo, mi adoración Mi héroe de mil batallas Debi luchar con firmeza El peso de la pobreza Jamás que te doble gana Mi padre, mi rey de espadas Ya tu juventud se acaba Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Bueno, gracias